Muy buenas a todos, soy Charlyman, bienvenidos a mi canal, estamos con otra guía de Pokémon Espada y Escudo y hoy vamos a hablar del tema de los tutores de movimiento, ¿vale? Vamos a ver dónde están todos los tutores de movimiento en Pokémon Espada y Pokémon Escudo y nada, hay bastantes pocos así que por suerte van a caber en un vídeo y vamos a poder explicarlos más o menos bien y vamos con el primero, como veis estamos en Ciudad Pistón, os pongo el mapita como siempre para que veáis dónde hay que ir justo aquí arriba del área silvestre, bueno en mitad del área silvestre vamos a Ciudad Pistón y simplemente tenemos que subir primero aquí arriba puede que con alguno dé más vueltas de las que debo, hay alguno que está un poco escondido creo que este es el que más escondido está, el resto son relativamente fáciles este ojo, este ojo porque tiene unas escaleritas, tiene unas escaleritas que tela así que vamos a Ciudad Pistón, nos metemos por aquí, ¿vale? o sea, fijaos, aquí está el hotel que no sé ni cómo se llama, donde duermes antes de hacer la presentación y pasamos por aquí, pasamos por aquí y aquí, bueno, pues mira, toma, para ti, una cápsula de precisión X, si la quieres pues con tu pan te la comas y bajamos por estas escaleras, ¿vale? como veis, este está un poquito escondido, ¿vale? no en exceso, pero está un poquito escondido y aquí tendréis la MT día de pago, si no me equivoco estaba aquí y bueno, aquí tenéis un chico que si habláis con él oh, aquí el campeón, ¿quién es que le enseñe un movimiento, el movimiento especial Metalaser a uno de tus Pokémon? Metalaser es un ataque especial de tipo acero de 140 de potencia que tiene efecto, tiene daño de retroceso, ¿vale? como derribo, doble filo, etcétera así que bueno, si queréis, aquí lo tenéis ni tan mal, la verdad es que un ataque de tipo acero de 140 de potencia pues bueno, no está nada, nada mal vamos a ir al siguiente, a la siguiente vamos a irnos, por ejemplo son solo 4, así que podemos hacer el orden que queramos vamos a ir a Ciudad Artejo en Ciudad Artejo este es más fácil de encontrar, ¿vale? simplemente vamos a volar aquí a Ciudad Artejo y vamos a ir hacia la izquierda, ¿vale? ahora os lo enseño vamos por aquí, a ver si no recuerdo mal nos metemos por aquí seguimos avanzando y este es un... este nos enseña de hecho 3 MT, ¿vale? es un poquito más para adelante, si no me equivoco aquí, ¿vale? entramos por aquí justo antes de salir de la ciudad bajamos por aquí abajo y tenemos este señor aquí que dice solo unos pocos elegidos pueden aprender un movimiento combinado ¿quieres que se lo enseñe alguno de tus Pokémon? en este caso son Boto Agua Boto Fuego y Boto Planta que ya sabéis, si lo utilizáis en dobles como que se combinan ataques, bueno, sin más 80 de potencia especiales y lo he dicho, para dobles y para combinarlo entre ellos, ¿vale? si tirar un Boto Agua y un Boto Fuego a la vez pues se combinan Boto Planta, Boto Fuego, etcétera, ¿vale? ahora vamos a tirar a la siguiente ciudad ya vamos a avanzar bastante eh... vamos a ir... estoy medio disléxico con el mando vamos a ir rápidamente raudos y veloces al Pueblo Auriga en Pueblo Auriga ojo, que este os va a interesar este, eh... yes very well, ¿vale? este, este es bueno este... este... la hostia y es básicamente, por cierto acabo de caer en una cosa que soy medio retrasado tenéis aquí las cosas de, de, de Twitch pero bueno tampoco creo que a nadie le moleste así que vamos directamente aquí por cierto, ahora cuando termine el vídeo os comento el tema de Twitch y aquí en la sauna esta que parece tan rica pero que no nos podemos bañar tenemos a un señor muy simpático con cara de, de, de amable con cara de buena persona que te dice Cometa Draco es el movimiento más poderoso el movimiento más troncho de tipo dragón ¿quieres que os enseñe alguno de tus Pokémon? y aquí tenemos el tutor de Cometa Draco Cometa Draco ataque de 140 de potencia si no me equivoco de hecho me los he dejado aquí apuntados para no hacer el parguela y deciros las cosas bien eh... no 130 de potencia que recordemos baja el ataque especial ese... ojo porque Dragapult con el ataque especial que tiene y llevándolo físico tanto una build especial para pegar mucho con Chish Specs como para... con una build que sea híbrida con Cometa Draco para los defensores físicos buenísimo la hostia y por último vamos a ir a... ya la última ciudad de Last Town vamos aquí a Ciudad Puntera donde está la liga donde está la torre de batalla y aquí eh... encontraremos al tutor de movimiento también de 3 movimientos y es el último tutor de movimiento no hay más hay bastantes poquitos lo que hay es muchas DTs de estas que son las MT que sí se gastan como las antiguas MT y aquí vamos a avanzar un poquito por aquí y hay un parque donde están los chiquillos camelando mira los chiquillos como camelan pegándose unos con otros y aquí hay un tío muy tranquilo muy a gusto muy repanchingado que nos dice que solo unos pocos elegidos pueden aprender un movimiento definitivo ¿quieres que se lo enseñe a alguno de tus Pokémon? ¿quieres darle un movimiento definitivo a mis Pokémon? pues habría que buscar principalmente algún starter ¿vale? aquí tenemos y eh... los ataques son anillo, fuego planta, feroz e hidrocañón creo que se llaman no estoy seguro pero bueno son los movimientos que son como el hiperrayo de tipo fuego planta y agua ¿vale? una hostia espectacular pero que tampoco tendrá gran uso en competitivo a lo mejor de hecho este es el que menos después voto los votos que tampoco creo que se utilicen mucho pero tanto Cometa Draco como eh... Metalaser ojo eh ojo eh porque no están nada mal y nada chicos eh... ya está bastante sencillo bastante rápido hemos ido al grano yo creo que óptimo eh... no voy a liarme más ahora que está ya lo de Twitch pues mira me he acordado eh... esta tarde estaré en el canal de Becky de señorita HutHut porque hace una serie que son combates contra Poketubers y bueno en principio sobre las 7, 7 y media estaré ahí igualmente lo avisaré por Twitter para asegurar si porque a lo mejor no es hoy ya veremos en principio hoy sobre las 7 en el canal de Becky señorita HutHut creo que es en eh... en Twitch estaré por ahí ¿vale? eh... haciendo un combate con ella y bueno haciéndome unas preguntillas y hablando un ratillo así que si queréis pasaros os voy a dejar el enlace de su Twitch en la descripción para que la sigáis también y nada ya sabéis si os ha gustado el vídeo dadle a like compartidlo con todos vuestros colegas suscribíos al canal si no estáis suscritos y nos vemos en el próximo vídeo ¡hasta luego! ¡hasta luego!